¿Qué tal gente? Bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 19. Aquí estamos delante del helicóptero, este maravilloso helicóptero que ya conseguimos el otro día, por fin. Ahora también podemos hacernos el resto de vehículos, en realidad no tengo mucha intención de hacerme un montón de vehículos, pero bueno, algunos sí que irá cayendo por ahí, dependiendo de cómo vaya el gameplay y tal. Bueno, hoy me gustaría mirar, de momento, qué es lo que hay que reparar de la base, si quiero hacer alguna ampliación, si no, si quiero poner un puente allí, porque alguien me dijo que no sería mala idea y es verdad que no sería mala idea poner un puentecito por aquí, simplemente por el hecho de que cambie. Lo que pasa es que como está hecho de acero, me costaría muchísimo, muchísimo quitarlo. Es verdad que el otro día me la liaron bastante gorda aquí, o sea, esto fue una locura. También es verdad que no estaba del todo protegido y llegué tarde a repararlo, así que había que repararlo al principio. Así que vamos a ir mirándolo día a día para poder ir mejorándolo en vez de esperar lo último para que no sea una locura. Porque ya veis que faltan todos los postes, básicamente, todos rompieron. Esto no sé cómo estará, pero estará reventado. Aquí faltan también un montón de cosillas, un par de interruptores. Hay un montón de cosillas que tenemos que ir mejorando. Mira, esto también está reventado, la puerta me falta, otro de los baúles. Mucha locura, mucha locura que no podemos esperar el último día para poder mejorarla o repararla porque, pues eso, viene la catombe y nos destrozan la base. Así que bueno, hoy empezaremos por aquí, también miraré un poquito el garaje y alguna misióncilla quizá haremos. O mira, en vez de hacer una misión, que realmente no me apetece, lo que me apetece es explorar un poquito. El otro día me dijeron que en el desierto había cositas interesantes y yo he explorado el desierto y me he ido hasta aquí. Pero no hemos mirado ni toda esta zona ni por aquí arriba. Así que todo esto lo vamos a mirar a ver si hay cosillas interesantes porque alguien me lo dijo y estoy seguro de que algo hay más allá de la ciudad y tal. Así que tenemos que ir a mirar todo eso. Bueno, vamos a poner a hacer un poquito de cemento por esta zona. Aquí un poquito más, que se vaya haciendo. Hay bastante, pero nunca es suficiente. Bueno, voy a meter también la piedra que tengo, que tampoco va a caber mucha, la verdad. Es que tengo un montonaco de piedra haciéndose, ojalá tuviera seis espacios en vez de solo dos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir dejando aquí toda la piedrita y vamos a colocar las cosillas. Este baúl también lo quiero colocar. Seguramente, bueno, hoy es muy tarde ya, son las cinco de la tarde, pues ya no estoy siguiendo el orden de los días, sino que estoy yendo más o menos por objetivos. Entonces ya no lo vemos el día completo o vemos dos días y tal. Así que, bueno, a lo mejor no nos vamos tan temprano como ahora porque de noche no se va a ver una mierda. Y aprovechamos esto para organizar un poquito la casa, mejorar la base, ampliar garaje y luego ya cuando sea por la mañana nos vamos directamente a explorar la zona del desierto. Y es que no sé si me queda algo más aparte del desierto porque también aquí hay un montón de espacio que no sé hasta qué punto podemos explorar. Porque yo sé que me ha ido... No, me ha ido. Yo sé que si te puedes ir hacia arriba te va a comer la radiación. Pero puede que haya cosas interesantes. Es que es eso, que a veces te dejan un edificio perdido y mola un huevo y tú te lo estás perdiendo porque no has ido nunca. Bueno, pues lo he dicho, gente. Vamos a organizar todo esto. Voy a dejar todas las balas, municiones... Uy, esto no es aquí. Es esto. Aquí el puro... Me imagino que esto... Bueno, esto será más de vestir, ¿verdad? Yo creo. Vale, vamos a ir dejando todo, todo. Ordenar y luego ya cogeré lo que necesite. Vamos a dejar aquí... Bueno, el aceite realmente iría aquí arriba. Fíjate cómo está este baúl llenísimo de cosas, tío. O sea... Desastre, desastre total. De hecho tengo cosas hasta que ni siquiera voy a... Esto lo guardaré por el hecho de tener este tipo de arma en el inventario. Pero como... Pfff, quedé nivel 1, tío. Esto ni siquiera tenía que estar aquí. Esto rompelo. No sé cuánto me da de hierro. 120. Bueno, a ver. No está mal, pero tampoco está bien. Bueno, vamos a... Anda, mira, un interruptor. Maravilloso. Y el jeep. Joder, qué de cosas hay aquí, chaval. Y más hierro. Dios, chaval. Los focos estos que me compré. Que estos deberíamos intentar ponerlos, ¿eh? Bueno, luego me los llevo. Pues todo esto lo voy a mirar ahora. Pero... Uf, madre mía. Qué de cosas, chaval. Mira, el hierro ya me lo han dado. Perfecto. Vamos a dejar aquí... Tengo hasta comida de perros aquí. Qué puta madre. Dos comidas de perro. Muy bien, tío. Pues con el ácido ese ya tenemos más experiencia. Todo gratis. Bueno, tenemos esto que tengo que mirar a ver cómo van. Porque tengo... Tengo que comparar esta con esta. A ver si va mejor o no. 74 y 61 con los mods y tal. Y luego tengo la M60 de nivel 6 también. Y a ver si hay que compararla con esta, de nivel 4. Vamos a quitarle los mods y tal. A ver. Modificar. Quitarle todo esto. Vale. Y ahora vamos a comparar. 66 y 54. De puta madre. Pues mira, a esto no le vamos a modificar. Le pones todo. Y además le podemos poner otras dos modificaciones. ¿Qué tienes por aquí para esto? Modificación de irradiados y esto. Pues le ponemos las dos, ¿verdad? Yo creo que de momento. De momento yo creo que así va a estar. De puta madre. Muy bien. Joder, chaval. Anda que no hemos mejorado. De una atacada hemos puesto el M60. De maravilla, chaval. Vamos a dejar aquí esto. Ahí lo tienes. Y de puta madre, la verdad. Vale, guárdatela ahí el M60. Vale. Seguimos reestructurando las cajas. Al final voy a hacer de noche lo de la... Lo de la base. Ya verás. Bueno, nos vamos a llevar esto y lo voy a hacer directamente lo de la base. A ver. Vamos a pillar aquí un poquito de acero, un poquito de hierro. No sé si llevarme también esto. ¿Algo más necesito para hacer los postes? A ver. Poste de valla eléctrica. 21. No, me voy a hacer 8. Fabricar. Ahí está. Aquí nos vamos a llevar esto por si acaso. Tendríamos que llevarnos también, no sé si hay madera. Sí, un poquito. Entonces ya no tenemos que llevar la madera. Tenemos que llevar el cobblestone. Y de todo. A ver. Quito la mitad. Activar. Cobblestone. Porque esto vamos a ponerlo... Esto me lo llevo también. Vamos a ponerlo en la puerta, tío. Tenemos que mejorar y tenemos que mejorar todo eso muy rápidamente. Y creo que ya me llevo todos los ingredientes que necesito para construir, ¿no? La madera cobblestone y esto. Y luego un poquito de acero. Pero el acero solo para reparar. Esto de nivel 6 deberíamos meterlo aquí dentro. Ahí está. Y el de abajo. Esto que está aquí. Y de momento... Perfecto. Bueno, esto me lo llevaré. No sé si necesita luz. Porque esto realmente está funcionando. Es el mismo, ¿no? Es un cubo de la basura con una luz. ¡Qué guapo, chaval! Bueno, vamos a empezar a reparar removidas. A ver. Ponte esto aquí. No se lo ha puesto. Lo he tirado. Lo he hecho con él. Ahí está. Vale. Pues vamos a empezar a reparar. Y a mejorar todo. Fíjate cómo está todo, chaval. Es que está todo completamente reventado. Todas las paredes... O sea, está todo al límite. De hecho, esto lo han reventado completamente. Me faltan aquí otros 2-3 bloques. Hostia, chaval. Hay que tener cuidado con las sordas, ¿eh? Porque cuando vienen los demoledores es una locura, ¿eh? Es una locura masiva. A ver, vamos a ver. Esto aquí. Ahí está. A ver. Y el bloque era el que quedamos que era este de aquí. No, este. Hay que copiar la rotación y ya estaba hecho. Copiar rotación. Y bueno, sí, bueno. Lo pongo desde aquí y luego se hace falta dentro. Sí, ¿no? Es ahí. A ver, cuidado. Ahí lo llevas. También. Y luego el de adentro no sé muy bien cuál es el que es. Pero bueno, lo miro después. Cobblestone y cemento. Cobblestone y cemento. De puta madre. Y esto luego ya cuando mejore un poquito, le metemos el resto. Ahora voy a ir a reparar todo esto. Fíjate, chaval. Y esto es solo hierro lo que requiere. Bueno, y madera. La madera ya se me ha acabado. 68 es madera, chaval. Flipa lo que se gasta, ¿eh? Madre mía. Teníamos que dedicar mucho más tiempo del que yo dedico a farmear. A farmear hierro y a coger madera y de todo, chaval. Porque se gasta muchísimo en estas hordas ahora mismo, ya. Ya no es como antes. Ya no es que venían y... Bueno, sí, me ha roto un bloque, no sé qué, o... No, no, no. Ya no. Ahora te destrozan y ya está. Y te quedas sin la base, como te descuides. Bueno, pues nada. A reparar. Esto era madera, ¿verdad? Sí. Y aquí esto estará mejor, ¿no? Esto supongo que aquí no lo han dado tan fuerte. Así que esto estará bastante mejor. Vale. Sí, sí. Ah, mira, tengo un segundo refuerzo aquí que en el otro sitio no tengo puesto. ¿Por qué? ¿Por qué allí no lo tengo puesto y aquí sí? Ah, porque lo he puesto por fuera. Y en ese no puedo porque está el puente. Joder, es verdad, tío. Lo del puente está muy bien, pero creo que lo puse demasiado cerca, ¿eh? Y me la lié. Porque, claro, puedo llegar ahí igualmente. Si pongo dos bloques en vez de uno. Y... Y claro, no puedo poner el segundo refuerzo que nos vendría súper bien ahí. O sea que quizá en un futuro, si no me da demasiada pereza, lo puedo cambiar, ¿eh? Poner el puente un bloque más para allá, quitar un... Bueno, no hace falta quitar un bloque ahí. Solo sería... Pues ya no me da tanta pereza, ¿eh? Solo sería quitar el puente, poner un bloque más y poner el puente encima de ese bloque. Y ya está. No tendría mayor complicación. Y así podría poner un segundo refuerzo. Y no sé si el puente chocaría con la cuchilla. Creo que no. O sea que sería ideal. Realmente sería ideal. Bueno, vamos a terminar de repasar todo esto y a ver cómo va... Bueno, allí no ha quedado ni una cuchilla viva. Evidentemente, fíjate, chaval. Aquí, bueno, aquí han quedado vivas de milagro. Pero, madre mía, qué palizas se han llevado las cuchillas del otro. No me había fijado en absoluto. Anda. Flipa, chaval. Nunca se me había roto un cachorro de estos. Bueno, pues para casita a repararlo. Nunca se me había roto. La verdad no sabía ni que se podía romper. Tiene sentido, ¿no? Pero no me había dado cuenta. Vale. Reparar. Perfecto. Y ya que está, podemos mirar aquí lo del cemento. Y empezar a hacer ya un poquito de hormigón. Vamos a ver. Tenemos aquí bastante arena. Algo de piedra. Vale. Tendremos también aquí esto de aquí. Sí. Y no sé si había algo más en algún sitio. Creo que no, pero... Habría que mirarlo por si acaso. Yo creo que no. Tengo cobblestone aquí que no sé ni qué hace aquí. Y ya está. Vale. Vale. Pues venga. Hacer hormigón a tope. Mezclado de hormigón. ¿Cuánto se puede hacer? Cuatro mil. Pero venga, dos mil a cada uno. Ahí está. Y dos mil para ti también. Ahí está. Perfecto, gente. Vamos a ver el helicóptero, por ejemplo. El helicóptero, el giróscopo este. Lo vamos a recoger ya porque ya no lo vamos a usar de momento. Aunque estuvo guapo en su día. O sea, me ha gustado mucho usar el giróscopo, la verdad. A mí es un vehículo que me ha hecho disfrutar a tope, tío. Sobre todo porque como es tan loco, nunca sabes muy bien qué es lo que te va a pasar. Cómo te la vas a liar o no. Bueno, a ver. Me tengo que llevar de aquí. No tenía yo esto de aquí. Coño, pero... ¿No tiene modificaciones? ¿En serio? ¿Por qué no tienes modificaciones? ¿Tendré otra y no lo he visto? Sí, tengo. Claro, tengo ocho. No, otra. Tengo ocho. A ver. Madre mía, chaval. ¿Y esto cómo va? A ver. Eres tú. Daños de cuerpo a cuerpo, no sé qué. Daño por bloque 34, 39 y 37. Pues va a estar esto para vender. Esto lo vamos a modificar. Esto también. A ver. Modificar. Sí. Te quitas todo y tú modificar. Te lo llevas todo. Vamos a ponerte esto, esto. Y no lo puedo poner otro, evidentemente. Vale. Pues mira, modifícate esto. No, esta mejor. Modificar. Le ponemos una de estas. Y no sé si habrá alguna modificación más para poder ponerle y que... Mira, uno de estos, por ejemplo. A este. Modificar. Le ponemos esto de aquí. Y estas dos para vender. Y lo llevas, chaval. A vender y a vender. Te vas a colocar aquí. Ahí está. Nos vamos a llevar un poquito de gasolina que necesito para el puente. De hecho... De hecho, espérate. Porque fíjate lo que vamos a hacer. Me voy a llevar el desmontador que lo tenía en esta caja. Aquí tenía uno de nivel 2. Pero yo tenía uno de nivel 3. Tengo uno de nivel 6, chaval. Ahí está. Vale. Y vamos a coger las piezas de ese puente. Y aquí nos vamos a hacer uno. Un puente y lo vamos a alejar un poco. Puente. Reforzado. Hostia, mil de... Mil de madera, eh. Mil de madera, loco. Muchísima madera, tío. Muchísima madera. Bueno. Pues ya está. Nos vamos a pillar madera, ¿no? Es la hora. Voy a llevarme un par de balas. Porque ya ha caído la noche. Y la noche es... Muchísimas balas me has dado ahora mismo. La noche es peligrosa. Así que vamos a llevarnos un par de balas. Esto está bien. De hecho, mira. Voy a ir cambiando un poco. Y ya que tengo un M60 de nivel alto, me llevo un M60, tío. Me apetece un poco ir cambiando de armas. Vale. ¿Hacia dónde vamos? Pues por allí, ¿no? Pillaré la moto que está aquí al lado. Está justo ahí abajo. Y nos... Y nos vamos por allí, más o menos. A ver. ¿Dónde está la moto? Aquí. Vámonos. Cuidado, cuidado. Mira, aquí no ha sobrevivido ni un pincho, chaval. Bueno, no ha sobrevivido ningún pincho de la base ha sobrevivido. Ni uno. O sea, lo de los pinchos ya tienen que ser todos de hierro. Y ya tienen que estar todos varios montones. Tanto a lo largo como a lo alto. Muy bestia lo de las rodas, eh. Muy bestia. Yo sabía que eran fuertes, ¿no? Pero no me imaginaba que destrozasen de esa manera, chaval. A ver. Agáchate un poco. Que no suene. Y a robar madera. Mira un nido. Tres plumas, chaval. ¿Hacía cuánto que no habría un nido? Años. Muchísimo tiempo. Bueno. A pillar madera, locos. Muchísima, muchísima madera, eh. Tenemos que pillar mil para el puente. Y luego, bueno, el otro no hace falta... No hace falta recuperarlo ya. Lo voy a desmontar entero. Pero, bueno, mil de madera sí que hay que pillar. Ya casi la tengo, de hecho. O sea, es una gozada lo del... Lo de la motosierra. Es una gozada. Tres mil de madera. Bueno, con tres mil de madera tengo más o menos de sobra. Porque también tengo carbón en casa. O sea, que no hace falta andar tirando de la madera para las... Para los fuegos, las forjas y movidas y demás. Así que yo creo que con esto lo tenemos. A ver si conto una luz de verdad. Aunque tampoco se ve demasiado con esta luz. Y, a ver, ahora yo creo que podríamos aprovechar para hacerlo del garaje. ¿Verdad? Ahora que se ve menos aquí en el... En la base, en el puente. Podríamos aprovechar para... Joder, chaval. Como me he metido aquí dentro me la lía gordísima. Pues eso. Para abrir un poquito de hueco ahí en el garaje. Que ya tiene bastante hueco. Ya tendríamos que ir tirando hacia la izquierda. A ver. Vamos a ir por aquí. Aquí mismo. Es curioso porque me dejé la moto ahí abajo. Y aún así no le han dado muchos golpes, ¿no? Al menos esa sensación me da a mí. Vale. ¿Qué es lo que me da? Me da madera. Hombre, estaría guay que me diera alguna piecilla y tal. Oye, esto va a tardar en romperse muchísimo, ¿no? O me da a mí la sensación. Es porque es mío. Y por eso tarda tanto. Puede ser, ¿eh? Pues le voy a meter con esto que le empujulo. O le meto una dinamita o algo así, ¿no? Es que fíjate lo que tarda en romperse, chaval. Bueno, adiós. Caído encima de los pinchos y podía saltar para librarme. Increíble. Bueno, directamente, bueno, espérate. Directamente no porque me quiero llevar el destruir rocas. Para que me dé un montón de piedra. Y me quiero llevarlo de la experiencia también. Que algo me dará. Aunque, bueno, sería mejor gastarlo construyendo que... O sea, cuando pongamos los bloques que cogiendo la piedra, ¿eh? Así que de momento solamente el destruye rocas. ¿Dónde está...? Aquí. Tenía otro. Tenía otros dos, de hecho. Vale, pues estos dos déjatelos aquí porque esto me dura 10 minutos. Sí. Y yo creo que con 10 minutos hacemos la noche ya. Bueno, gente, pues... ¿Me llevo para reparar? Sí, perfecto. Pues no tengo nada que comer. Bueno, beber un poquito quizá. No tengo nada en el inventario. No. Beber sí que necesito. Tengo los postres para colocarlos que no se me ha olvidado. Pero prefiero hacerlo de día que hacerlo de noche. Para papá. Vamos a llevarnos esto de aquí. Y nos lo vamos bebiendo. Ahí está. ¿Me llevo los bloques? Sí, 500 bloques. Nada menos. Vale, me llevo esto también. Esto déjatelo aquí abajo también. Vale. Y... Y esto. Así un poquito más para tener de sobra. Porque me gustaría tener de sobra. Hubiera molado que en el ascensor se pudiera elegir la altura que podéis ponerle. Hombre, es bastante imba, ¿no? Ya tal y como está es bastante bestia. Pero hubiera molado muchísimo que lo pudieras elegir para poder llegar a la base. O poder subir vehículos ahí arriba. Eso hubiera molado un huevo. También es verdad que podemos poner varios. Pero menuda turra subir en cuatro ascensores seguidos, ¿eh? Eso puede ser demencial. Mira, mira, mira cómo va. Bueno, el arco lo tenemos claro. Ahora lo suyo sería quizá... No sé qué ha sonado. Quizá lo suyo sería... Bueno, yo quería dejar estas dos paredes. Esta. Bueno, esta no porque esta va a estar abierta. O sea que esta tenemos que ponerle una especie de marco también aquí arriba. Ah, bueno, no puedo porque está el ascensor. Claro, o sea que el marco no se lo puedo poner. Todo lo que sea dentro del ascensor no se puede construir. Evidentemente. Vale, pues... Sí, vamos a abrir todo esto de aquí arriba y hacia allá. Ya directamente. Porque como los coches aquí dentro van a poder girar, van a entrar por aquí y van a entrar hacia allá. O sea que todo esto hay que ir abriendo por aquí. Toda esta zona. Más o menos hasta las cinco de la mañana que sea hace día podemos estar acabando por aquí. Fíjate qué diferencia está el agachado, ¿eh? Madre mía, qué gusto. Hostia, viene una horda, tú. Viene una horda gordísima. Voy a intentar subir para que no me rompan todo. Pero mira, mira, hay un spider ahí arriba, ya. Spider, ir bajando. Ahí, ahí lo tienes. Este no está muerto todavía y este aquí tampoco. A ver. Dios, no me acordaba cómo disparaba esto de rápido, chaval. Dios, cómo se petan. Vale, mira, me están reventando toda esta parte de aquí y me la están reventando entera. A ver. Aquí. A ver. Nadie, nadie... Ya no suena, ¿verdad? Hasta ahora sonaba en plan... ¡Uy, mierda, no me quería caer fuera! Solo eran dos, ¿en serio? Y sonaba como si fueran 18.000. Qué cabrones, tío. Solo eran dos, ¿eh? Y yo he oído a la que chillaba, o sea, que por aquí tendrá que estar. Me imagino. No lo sé. Bueno, recarga esto. Ya me he quedado sin balas completamente. ¿Y qué munición? ¿Qué cosa, qué munición? ¿Qué... ¿Qué llevo que he puesto? Que ya no me acuerdo. Ah, vale, vale. Ya decía yo, digo, no puede ser que tenga tantas balas. Era por esto. Mola, tío. Mola, va a tope este arma, ¿eh? Va a tope. Me gusta. Bueno, voy a abierto un poquito el hueco, pero tampoco mucho. Llevo nada, lo que veis ahí, tres minutillos. Ya viene otro más. Bueno, pues que vayan bajando, tío. Que vayan bajando y aunque sea que me avisen con un golpe, porque si no... Si ando subiendo y bajando, esto no lo abro nunca, tío. Por cierto, me he dado cuenta de que quizá es mañana la horda. Porque no sé si la hicimos el día 89, la anterior, y el día 96 viene la horda. O sea, que viene ya. Que yo estoy aquí como Heidi por su casa y me cago en la puñeta, chaval, que viene súper cerca la horda. O sea, ya se me ha hecho el tiempo encima sin darme cuenta. Si no... Es que no, menuda liada, tío. Menuda liada. No lo pienso. Voy todo feliz haciendo mis proyectos. Y luego viene la horda y me los revienta enteros, porque no me he dado cuenta. A ver, acaba de romper todo esto. Bueno, a ver, la idea sería... ¿Cuántos bloques lo metemos hacia adentro? Quizá el doble, ¿no? O sea, el doble esto. Y un poco más. No, 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 porque eso ya es todo el garaje. Eso tiene que ser muchísimo más profundo. Y me imagino que tenemos que ponerle columnas y tal para que no se nos caiga encima, supongo. No lo sé. Es que no sé hasta qué punto esto se puede abrir hueco. Porque esto, claro, esto es un material que no es... No es construcción nuestra, entonces no lo sé. Bueno, yo abro. Y si se cae todo, mala suerte. Uno, dos y... Y esto no lo puedo poner. Así, ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues gente, os enseño un poquito lo que he ido haciendo ya. Vale, tengo un pasillo hecho hasta el límite de donde más o menos quiero que acabe el garaje. Y tengo hecho el hueco aquí al lado del ascensor. O sea, que todo esto de momento va a ser más o menos a esta altura, que es un par de bloques. Me podría chocar con el techo. Vale, de momento, por mirar cómo va. Lo voy a hacer todo con la estructura de hierro y cuando vea cómo queda ya le voy poniendo el hormigón. Y lo rellenaremos en un día. Pero, vamos, en un día, en un rato. Porque esto de si tenemos un suficiente hormigón lo relleno en un rato. Pero esto es muy, muy grande. Es una obra mucho más grande de lo que yo me imaginé. Y va a estar muy guay tener aquí los vehículos metidos. Pero, hostia, va a llevar trabajo de cojones, eh. Bueno, nos vamos para arriba. Ya son las 5 de la mañana prácticamente. Es de día. Si la horda viene mañana hay que preparar más cosas de las que yo me había imaginado. Como, por ejemplo, los pinchos. También deberíamos ir farmeando un poquito de... Bueno, estar atentos para farmear un poquito de hierro después de volver de explorar un poquito todo lo que es el este. Mira cómo peta, tío. Bueno, la cosa es eso. Ir explorando y ir preparando las cosillas. Todo esto tenemos que ponerle un montón de hierro por toda esta zona. A ver, ¿quién chilla por aquí? ¿Quién ha chillado? ¿No ha chillado nadie? Mejor será. Bueno, pues nos vamos de aquí. A ver. Tengo que prepararme para irme. Tengo que llevarme gasolina. Tengo que llevarme balas. Tengo que llevarme un montón de cosillas. Me llevaré también los... El colirio, por si acaso hay algún loot ahí escondido. Cualquier movidilla de estas. Apaga tu momento la luz, que se está quemando todo. Vale, y aquí vamos a hacer, como siempre, un poquito de cemento y un poquito de cemento. Vale, la arena fina no estamos haciendo en ningún sitio. Pero bueno, es que la arena fina había un huevo ya. De hecho, creo que me sobra la arena fina. Vamos a dejar todo esto aquí abajo. Aquí adentro vamos. Fuera, fuera. Fuera la arena fina. Esto también, el cobblestone. Aquí vamos a dejar todos los lingotes. Fíjate, tengo... Tengo... Aparentemente... Tengo bastante... Bastante acero, ¿eh? Pero bueno, nunca es suficiente. A ver. No sé qué estoy buscando realmente. Sí, vale. Eso es. Aspas. No, se llama hojas. Es trampa de hojas. Trampa de hojas, ¿y qué me falta? Uh, el aceite, chaval. El aceite. ¿Y cómo se hacía el aceite? Esto se hacía aquí, pero no me acuerdo. A ver. Esquisto y lata vacía. Vale, tengo algo de esquisto. Tengo ya hecho aceite. Tengo latas vacías. Y tengo algo de aceite. Aquí tengo tres. Pero... Pero ya está. O sea, que tengo que ir a pillar esquisto ya. Es obligatorio, porque no tenemos... No tenemos nada. Necesitaríamos hacer el aceite. A ver, trampa. Trampa de hierro. Trampa de hojas. Ni siquiera con el aceite que tengo, porque necesito trece, chaval. Bueno, pues vamos a dejar aquí las latas. Aquí el aceite y el esquisto. Vamos a dejar aquí arriba los muelles. Y todo lo demás lo vamos a ir colocando. Vale, tenemos que ir a por esquisto, al desierto. Es fundamental para poder hacernos las hojas de... Estas hojas, tío. O sea, hay que hacer más cosas de lo que parecía. Ábrete esto, déjatelo aquí y aquí. Ahí está. Vale, aquí en casita vamos a dejar esto de aquí y esto. Arriba dejaremos la herramienta. Ahí lo llevas. A ver, comida. Bueno, comida no llevo, pero llevo agua. Comida acabo de comer, estoy a tope. Llevo para reparar, llevo la munición. Llevo las... Todo, llevo todo. Llevo todo, básicamente llevo todo. Perfecto. Guay, Dios. Pues vámonos. Vámonos directamente hacia el... Me llevo dinero, por cierto. De hecho, me llevaría algún par de cosillas para vender. Ya que voy para allá. Me voy a llevar un par de... Aunque sea a las recetas, solamente. Pero a las recetas me las llevo. Y así por lo menos me voy quitando movidas del espacio del inventario. Esto no sé por qué está aquí. De hecho, mira. Cógete esto. Esto. Ah, bueno, que uno es del casco. Esto es del casco. Claro. O sea, que realmente uno de los dos no va a poder venderlo. Pues tú fuera. ¿Y qué movidas hay aquí arriba? Teníamos dos que podíamos vender directamente. Este lo podemos vender con esto puesto. Este lo podemos vender con esto puesto. Perfecto, chaval. De momento. Eso. Para no gastar mucho en kit de reparación ni nada. Vale. Vamos a modificar este también. Modificar. Ponle esto. Modificar. Ponle esto. Vale. Y estos tres los reparamos y los vendemos. Tiki, tiki. Tiki. ¿Cuántos me quedan para reparar? Nueve. De sobra. Alguno más podremos vender, ¿no? ¿Tenemos un bate o algo? ¿En algún sitio? No. O sea, que esto no se lo podemos poner a nada. Esto quizá algo para vender y tal. Mira, una pala. Pero no tengo nada para poner de modificación. Hombre, tengo algún sombrero. Voy a irme a esto. O sea, pues si tengo un sombrero le puedo poner esto de aquí. Y también el de este. A ver. Vamos a reparar y ahora le ponemos las modificaciones. Bueno, y así nos llevamos a algo más de pasta. Y ya que pasamos por el vendedor, vamos a aprovecharlo, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahora sí. Vámonos. Vámonos. Ah, no tengo agua de sobra. Perfecto. A ver, ¿cómo iba esto? Esto era. ¿Espacio o no? Espacio no. Era la W para subir. Y la C y la... Y el espacio para inclinar. O cabecear, mejor dicho. Venga, pues cabecea C. Hacia adelante. Ahí está. Y esto va a toda caña. Cuando le coges la inclinación perfecta, va súper rápido el bicho. Lo que pasa es que le tarda un poquito en acelerar. Pero... Pero mira cómo va, ¿eh? Fíjate. Fíjate cómo va, chaval. Va a tope. Lo que pasa es que, claro, tienes que cabecear para no matarte, evidentemente. Por aquí. Sí. Era el 97 el día que reseteaban de nuevo el inventario, ¿verdad? O sea que todavía vamos bien. Hostia, es esto el vendedor, ¿no? Sí, sí, este es, chaval. Ya me lo estaba pasando. Es que va súper rápido el bicho este. Vale, pues para abajo. ¡Qué guay, tío! Es que mola muchísimo el helicóptero este. Tengo que pillar el esquisto, pero bueno, se lo haré luego cuando vuelva. Para no llevarlo en el inventario ahí de molestada. Ahí está, aquí mismo. Bueno, podría haberlo dejado incluso dentro, ¿verdad? Podría haber sido la idea. Aquí tenemos espacio de sobra, o sea que el próximo día... Bueno, de sobra. Tenemos espacio. Dejámelo ahí. A ver, miramos esto. Gatos de encubierto, destruir rocas, me lo llevo. Y ya está. Hola. ¿Qué tienes? Es inventario. Lo que tienes es dinero para mí. Eso es lo primero. Ahí está. Dale, dale, dale. Y dale. Fíjate que te pasta más rica, chaval. Ah, bueno, mira. Tienes un par de retillas que estabas ir resistiéndote a llevarte. ¿Y qué más hay por aquí? A ver, algún motor me lo llevo. Una moto no, la metralleta tampoco. Evidentemente, el generador tampoco. Espérate. Munición... No, no, no. Munición de esa no. Cartuchos sí. Todos. ¿Qué más hay por aquí interesante? Ante casco es nada. La botella de ácido tampoco. El aceite me lo podría llevar, pero bueno, luego lo voy a hacer, así que ya no lo necesito. Y todo esto, nada de nada. Y aquí en el secreto, a ver, ¿qué secretitos tienes tú guardados para nosotros? Hostia se va ya eléctrica, llave inglesa... No tienen nada, tío. Últimamente no tienen nada. Bueno, esto es un esquema que realmente no lo voy a comprar. Me da súper igual. Y ya está, o sea, mierda pura, chaval. No, iba a pillar una misión, pero no quiero una misión. Quiero explorar. Bueno, vamos a ver. Miremos dónde está el mapa. Y vamos a ver... Tenemos un pueblo aquí, pues nos vamos a mover por esta zona. Por ejemplo. No sé muy bien qué es lo que hay, pero si vamos directos hacia la flechita, pues vamos explorando y aprendo un montón de camino. Vale. Siempre le doy al espacio para subir. A ver. C. Y para la flecha. Ahí está. Cómo me gusta este helicóptero, tíos. Cómo me gusta. Bueno, a ver, vamos rápido. O sea, que no os preocupéis porque realmente esto va ultra fast. Vamos, a mí me dejé impresionado con llegar al... A ver, tampoco es que sea Speedy González. Vale, pero sí va rápido. Esto todo lo conocemos. Aquel edificio también. No sé si... Bueno, todas las ciudades también, evidentemente. Y a partir del edificio este no hemos ido más lejos. Mira, allí hay otro edificio ya. Ese edificio no lo conozco. Aquel de allí. Mira, aquí abajo hay un campamento militar. Vamos a bajar al campamento militar. A ver si tiene algo interesante. A ver, baja, baja, baja. Vale. Espacio. Las minas, ¿no? Esto tendrá minas cerca. Hay que tener cuidado. Vale. Hostia. ¿Te has perdido? Normalmente no están estos por aquí. Esto no es un campamento militar, tío. Esto es un refugio. Qué guapo, chaval. Aquí va a haber un montón de... Hostia, mira toda la fosa común que hay aquí. Y ahí hay un conejo subiéndose por el coche. Míralo. A ver. ¿Me podré dar desde aquí? No. Anda. No sabía que estabais ahí. Pensé que estaban... Que eran trozos también. Ha explotado, pero no se ha muerto. Mira, chaval. Cómo revientan con las... Con las balas, ¿eh? Las balas de hacer explotar, chaval. De hacer trozos. Las revientan muchísimo. Creo que están dentro de la tienda de campaña algunos, ¿eh? Voy a tenernos por aquí. No recargamos al final. A ver. Bueno. Sí, ahí hay una. Aquí no hay nadie. Abrimos. Sí, mira. Ahí hay otra. Y está el loot aquí, ¿eh? Aquí hay algo de loot. No mucho, pero algo hay. No me he cogido los... Los... Los colirios, tío. No me lo he cogido. Se me ha olvidado. A ver. Dale. Muerta. Están empanadísimos, chaval. Los zombies de este sitio, ¿eh? Están súper empanados. Nos llevamos todo. Hostia. De nivel 6, chaval. Bueno, espera. No he mirado cuánto... Daño es cuerpo a cuerpo. 44. Es una labarda. Ya la tenemos, creo. Pero de un nivel inferior. Así que no la llevamos. Y así la tenemos de buen nivel. A ver. ¿Te lo puedes abrir de una? Hostia. No le ha hecho nada. Le ha hecho 2 de daño. Qué ruina, tío. Joder. Madre mía, chaval. A ver. Eh... Equipa. Mejor la que tenemos con diferencia. Pero claro. Danos muchísimo dinero. Bueno. Desagáchate. Que no levántate. No, no. Desagáchate. Y... ¡Hostia! Susto me ha dado. Sabía que iba a un perro por esto, ¿vale? Pero pensé que iba a estar por aquí. No detrás del... Claro. Esa era su estrategia. Que me confiase. Bueno, no sé si me dejo algo. Creo que no. Nos vamos de aquí. Directamente al edificio grande ese que hemos visto. Ahí. Pensé que podía entrar por atrás. Pues no. Vale. El edificio está aquí. Ahí está. En esta dirección. Sube un poco. Inclina. Ah, no. Me lo estoy pasando, chaval. Hay un pueblo. Espérate. Ahora te gira un poco más. Casi me llevo todo el... Todo el instalado. Hay un pueblo allí, tío. Eso no lo conocemos. No es la zona del oeste que ya hemos visitado. Ah, pues no la hemos visitado. Ah, pues me suena a tope, tío. Me suena a tope. Bueno, vamos a ver esto qué es. Esto tiene pinta de ser como una especie de hotel, ¿verdad? O de casino o alguna movida así. Porque tiene incluso la zona para dejar los... Los coches. Entonces puede ser, ¿eh? A ver. ¡Ja! Y aterriza suavemente tú solo. ¡Ja! Esto es un edificio de misión fijo. O sea, fijo que aquí se puede hacer alguna misión. Lo que pasa es que a nosotros no nos han enviado nunca a hacer una misión aquí. Se da de nivel... Se da de nivel 1. Bueno, nivel 1 no creo. Pero puede ser que sea del 2 y tal. Pero fíjate qué pedazo de edificio más grande, chaval. Esto mola un huevo. A ver, esto tiene que tener caja fuerte en algún sitio fijo, ¿eh? A ver. Vamos a ver. A ver si esto se puede romper. No. No es madera ni nada. A ver. Muere. Cerrado. Nadie. Nadie. Hostia. Van a ser... Claro, esto es un hotel. Están todas las habitaciones iguales. Vale. Muere. No se ha muerto. Está detrás de la puerta la otra, ¿verdad? Aquí... Joder, tío. ¿Cómo aguantas? Eres todo un campeón. Está detrás de esta puerta, ¿verdad? Sí. Y creo que hay otro detrás. Mira, una que trae fuera. Ea, ea. ¿Cómo te mueves así de rápido? Golpe fuerte. Siempre me dan, tío. No sé por qué. Ni siquiera hace la animación de golpearme y siempre me dan. Qué cagrones. A ver. Nada, nada. ¿Detrás de alguno de estos habrá algo? No pienso darle a ninguno más. A ninguno más, tío. Me niego. Rompe, rompe. Esto... Esto aquí no hay nada de nada, chaval. O sea, el edificio será muy grande y tal, pero aquí no hay nada de nada en este edificio. A ver. Como mucho habría picaportes. O sea, puertas para romper. Y... Ah, hostia. ¿Cuántos pisos tiene esto? Tiene tres pisos, chaval. No parecía tan enorme. A ver, que ya no tengo estamina. Vamos a tirar de... De un arma de verdad. Voy esprintando a todas partes, ¿eh? No lo dudéis. Creo que ya está todo esto explorado, ¿eh? Hemos... Hemos visitado casi todo el edificio ya. ¡Hombre! A ver. Por aquí. Vamos a abrir esto un poquito. Me debería haber traído un café, que no lo he hecho. ¡Eh! Joder, puta. Son dos. Esto es un feral. Es un feral. Es un feral. Bueno, tú no, pero te lo llevas igual. Bueno. Eh... Edificio visto, gente. Creo que ya no hay nada más que hacer aquí. Nos vamos. Vale. Y... Aquí hay uno. Hombre, esto es... Esto es experiencia para mí, ¿sabes? Eso está bien. Porque la experiencia siempre se agradece. ¡Hombre! Un irradiado. A ver, vamos a probar lo de antirradiados, ¿no? Yo creo que va a ser la idea. A ver si acaban de abrir la puerta. Les ayudo un poco. Cambiamos. No sé. ¿Se ha muerto ya? Es posible, ¿eh? No creo que mate tan rápido. Está ya tocada, ya. Pero es imposible que mate tan rápido lo de las balas contra irradiados. En el M60 de nivel 6, ¿eh? Ya las hemos probado otras veces. Me acuerdo. Pero no en este arma. Pues mata muchísimo, ¿eh? Mata muchísimo. Y esto va a ser nuestro próximo anti-hordas. Ya lo hemos usado y molaba un huevo. Lo que hacía era comerse un millón de balas. Esto también lo hacía. Bueno. Edificio visto. Nos vamos a acercar al pueblo ese del oeste. Que es que yo conozco ese sitio. No sé de qué lo conozco. Pero ese sitio lo conozco. A ver. No. Por aquí no es. Es por aquí. A ver. Sí. Mira. Este es el pueblo. Si yo dejo de soltar. Mira. No. Sí. Sí. Desciende. Desciende. Pero poquito. Vale. Un momento. Un momento. Espacio. Espacio. Hostia. Está complicado esto, ¿eh? Está complicado. Te la puedes montar en cualquier momento. Vale. Vamos a bajar aquí en el medio. Esto es que sería con la C un poquito. Uf. 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 Tengo los dedos hechos al otro. Y todavía me la monto. Bueno. Pues el pueblo este mola un huevo, ¿eh? No sé si tiene algo interesante. Pero molar mola muchísimo. Vale. Estos son trabajos de metago. Entonces se cabrá una banda rockera por aquí. Tía. Sí. Trabajo de metago. Pero no hay nadie, tío. Ah, no. Mira. Hay uno aquí. Muerto. Ah. Mira. El loot tiene que estar en esta zona fijo, ¿eh? A ver. Sí. Eh, gordito. Todo me parece gordito. Ven aquí. Pa. Arriba, arriba. Yo no le voy a dar a la pared. Ahí está. Le hemos dado en la muñeca, tío. Apuntándole justo a la jeta le hemos dado en la muñeca. A ver. Sube. Hay un buitre, ¿verdad? Os sonaba un buitre. Esto es por aquí. Soy muy bien a donde me están llevando, pero me están llevando. Eso es... Anda, mira. Munición. Esto era el loot. Esto era todo el loot. 40 balas. No creo, ¿no? No tiene... No creo. No creo en absoluto. Mira, ya hay más cosillas y tal. Debe ser que aquí también esto es otro pueblo lleno de misiones que no hemos hecho. Porque no hemos pillado las de nivel 1 de esta zona. Porque esto tiene pinta de casas de nivel 1 o 2. Hombre, ganan fan. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué tienes tú de divertido? A ver. Esta gente vendrá ahora, me imagino. Así que habrá que tener cuidado. Un salón, tío. Qué guapo. En plan Westworld. Bueno, idéntico no. Evidentemente, pero se parece un montón. Entre Westworld y The Jango. A ver. Que no vengan los de atrás tampoco. Un poquito para ti. Y otro para ti. Ahí lo llevas. A ver, que yo sé que no te has muerto. A ver. ¿Acordáis, tíos? La escena de... Mantenga sus berridos al mínimo. Eso fue ideal. Yo creo que es una de las mejores escenas que he visto yo en mi vida. El zombi berrea, pero no se le ve. A ver. Una está para desmontar. Bueno, vamos a ponernos realmente igualmente. Y vamos a ir al... ¿Esto qué es? Bert's Brickery. Eso que es un algo para beber, ¿no? Un sitio para tomar algo. A ver. Ahora no voy a poder... Bueno, voy a poder entrar, pero mal. Hostia, chaval. Para ser del oeste tienen cosillas muy... Está detrás, vale. Segundo. Voy a darle a este un par de... ¡Hostia, qué susto me has dado, compadre! No pensé que fueras a entrar tan rápido. ¡Ja, ja! Me he cagado. Me he cagado muchísimo. A ver. Señora, ahí, ahí. ¡Hombre! Otra... Un zombi nuevo. Este lo vemos muy poco, pero lo vemos de vez en cuando. Twiff. No hay más, ¿no? No. ¿Esta se ha muerto ya? Sí. Bueno, pues vamos a lootear todo esto, ¿no? Yo creo. A ver. No hay nada aquí. Hay que una mochila. Vale. Y aquí... Es que suena a que hay un montón de zombis, pero no les veo. Ah, no, míralo. ¡Coño! ¿Cuánto llevas ahí? No sé cuánto llevará ahí el bicho ese buscándome, la verdad. A ver. Vamos a abrir esto. Tiki, tiki. Y un montón de piezas. Basurilla, ¿no? Esto ha sido basurilla, más que nada. Ya no me cabe todo. Vamos a tener que tirar movidas o utilizar esto así. Mira, modificar. Le pones esto. Ya tenemos un espacio más. Esto vale dos, así que tíralo, tíralo. Todo esto realmente no lo voy a usar nunca. Esto tíralo. Esto también. Fuera. Esto no me acuerdo ni para qué sirve. Curar la infección 10%. Coge todo lo demás. Esto lo tiras. A ver. También lo tiras. Dos miras de por ocho, ¿eh? Flipa. Dos miras de por ocho. ¿Para qué? A ver. Hostia, un rifle en el 5. Hostia, ¿eh? Eso está muy bien, el rifle en el 5. Sobre todo porque este rifle lo vamos a vender, evidentemente, porque no lo voy a usar nunca. Y no sé dónde lo he puesto aquí. Vale, vamos a modificar esto y vamos a ponerle uno y dos. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos dos espacios más. Aquí tira un montón de movidas. Ah, son los trozos de basura. Hay dos luz, ¿eh? Hay uno aquí. Esto es la cervecería o como lo llamen aquí. Y otro que está un poquito más atrás. Vamos a mirar este primero. No parece haber nada por aquí. Son los tanques de cerveza. Ah, mira, mira. Sabía yo que algo tenía que haber dentro. Aunque fueron zombies. Anda. Ah, no. Pensé que era una escalera, pero no. A ver. Rómpetelo. Para llegar desde... ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Coño! Se ha caído como un trozo, chaval. Ah, mierda. Para nada. Bueno, cuando vengas, copetazo. Sube. Sube, sube. Copetazo. Joder, con romper el suelo, ¿eh? Menos mal que debajo no hay más que tierra. Vale. Y luego el otro loot estaría por aquí. Vamos a ponerles en la hacha que hoy me ha dado por dar hachazos. Eh, eh, eh. Corre, corre, corre. Corre, corre. Un poco de munición. Vale. Y detrás de esto habrá algo interesante. Bueno, vamos a romper esto que tardamos menos. Aquí esto va a ser un balcón para salir afuera y terminar de investigar este edificio. Totalmente. Vale. Pues para abajo. No me he roto nada milagrosamente. Dejamos movidas en el helicóptero y yo creo que ya podemos... Es que no sé si habrá algo interesante porque hay un montón de tiendas aquí en este pueblo que ya que no voy a volver nunca más podríamos investigar. No he dejado nada, ¿verdad? No he dejado nada. Vale. Pues cógete un poquito de munición y un poquito de munición. Ahí está. Vale. Pues... Sí, vamos a investigar un poquito el pueblo yo creo ya que estamos. Estos dos edificios ya están. Este... Este creo que hemos entrado ya por la parte de la... del salón. O no, ¿eh? Puede que no porque esto está lleno de zombies, chaval. Pensé que habíamos llegado a la parte de arriba pero no. A ver. Segundo. Caballero. Ahí está. Y señorita. Señora, ¿eh? Como a usted le gusta. A mí me da igual. Ahí están todas las jetas. Joder. Aguantan más que los grandes, macho. Venga. Algo de comida que esto me voy a comer ya. Ahí está. Algo de... Tienes dos manos. Usa una para comer y otra para buscar. Por favor. Aquí tenemos loot. Aquí ahora tendría que... Seguro que hay zombies. Hay que tener cuidado. Aquí está el loot, tío. Mira, hay un zombie ya. Uno grande. Muerta. Y para arriba. Aquí hemos... Me suena todo, tío. Pero es que son todos los edificios. No son iguales, evidentemente. Pero... Sí que se parecen un poco, ¿eh? ¿Dónde está el otro aquí? Hostia, están viniendo varios. ¿Eh? Uno es un feral. No, le he dado. Le he dado. A ver. Ven aquí. Ahí está. ¿Nos ha muerto? ¿O sí? Sí. A ver. Nuestro bocata de jamón. Hombre. No falla, ¿eh? El bocata de jamón no falla. Hostia, qué guay, tío. Recetillas. Ja. ¿Y? Bueno, una receta. Bien, vale. Bueno, de uno, dos. O sea, de dos, uno. ¿Qué voy a decir? A ver. Para ti. Vamos a pillar esto un poco ahí. Fíjate que hay luta ahí acá abajo, ¿eh? Y yo quería irme ya del pueblo, chaval. Vale. Ahí, quieta, quieta, quieta. Que tú eres una feral. Y nos puedes reventar. Hay más zombies. Pero no sé dónde están. Creo que están arriba. Pues vamos a aprovechar que están arriba para ir mirando cosillas. Cuando tú quieras, ¿eh? Lo abres. Te lo comes. Lo abres. Me lo llevo. Me lo llevo. Oh, una ballesta, tío. Nos anda una ballesta. Y otra de mismo nivel. Pero será mejor, será peor. Es mejor la que tenemos. Completamente mejor. Y una ballesta que no voy a usar prácticamente nunca. Nunca usé una ballesta, ¿verdad? A ver. Tengo munición. Sí, tengo 13 balas. Pues venga, vamos a utilizarla, ¿no? Bueno, no la he usado nunca. Voy a acabar de romper esto. Y ahora los zombies que bajen ahí se van a llevar un ballestazo. Hombre, tampoco creo que les haga mucho daño. Porque esto no tengo yo la... No sé por qué he cogido nada de todo lo que me he llevado. A ver. Están todos fuera. Voy a intentar subir. Digo que no les voy a hacer mucho daño porque con esto realmente no... ¡Hostia! Vaya golpe que le he pegado en toda la jeta. Están viniendo un montón, ¿eh? Toda la horda. Oye, como revientan las ballestas, ¿no? Yo pensé que no iba a tener tanta potencia esta mierda. Mira, otra cabeza que ha volado. ¡Hostia! Cuidado a la ballesta. Esto puede ser un arma de puta madre. Hombre, el problema es que disparan muy lento. Eso es verdad. Pero claro, es verdad. Si dispara lento, tiene que destrozar. Si no, no tiene mucho sentido. Bueno, esta puerta va a sucumbir en cero coma. A ver qué matar estos en lo que llegan. Es una pena, tío, que lo de la profundidad de campo, que sigo sin quitarlo. No se adapte a cuando estás en una ventana. Es que no se muere el cabrón. Bueno, a ver. Abrimos. Y matamos. Matar, matar. Matar mucho. Vale. Cuidado, cuidado. Hostia, ¿eh? Como ha lanzado ahí el último estertor para matarme el cabrón de él. A ver. Ya está. Último edificio que investigo hoy. ¿Venís por fuera o venís por dentro? Hola. Es la cárcel, tío. Qué guapo. Hostia, mira lo que hay aquí. Vámonos, chaval. Menudo premio de pueblo, ¿no? Qué guapo. Me debería haber traído las ganzúas. Hubiera estado muy bien. Pero bueno, tengo las... Tengo esto. Tengo esto y cero de combustible. Pero bueno, ahora lo abrimos. A ver. Edguts. Aquí hemos estado. Nos faltaría la iglesia. Pero bueno, ya no me da tiempo a más. Así que de momento, bueno, hemos esperado el pueblo este del oeste. Que mola un huevo. DJ. Ah, no. BJ. Debe ser de la antigüedad. Antes era con B. Ahora es con D. Debe ser eso. A ver. Vamos a meternos aquí. Y vamos a llevarnos la gasolina. Esto es. Recargando. Roto. Otra ballesta. Otro cacharro de estos igual. Madre mía, qué de movidas para vender, ¿eh? De puta madre. Bueno, a ver. Sí, está apuntando directamente al luz. De aquí no hay nada. Pensé que podía haber algo en la librería, pero no hay nada. Pues gente, lo vamos a dejar aquí en el pueblo. El próximo día seguiremos investigando todo esto. Nos iremos también a casita. Prepararemos toda la base porque mañana seguramente venga la horda. Y va a ser una horda tocha como la última. Ya creo que van... Es lo que decís, que ya se ha puesto interesante. Y ya va a venir toda la muerte. Así que habrá que ir para casa y prepararte, dedicar todo el día a preparar movidas. Yo tenía que haberlo hecho hoy, pero me apetecía mucho investigar. Y bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. Porque aquí no es... Las hordas, aunque vayas ahí un poco jodido, te puedes salvar más o menos. Así que nada, gente. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!